Se acercó a él para intentar sacarse una selfie y le revolvió el celular, mira. ¿Lo va a pagar él o no? Desconozco. Desconozco. Pero además... Creería que no se lo va a pagar. Pero además de esa actitud horrible, horrible con la fan, Desagradable. También tuvo una frase fuerte. El posteo que puso. Exactamente. Porque ¿cómo se justificó él? Primero, ver la situación. La chica se acerca, él está de vacaciones, creo que en República Dominicana. Ella se acerca a él y él inmediatamente le saca el celular de la mano, lo revolea y vuela al mar. Qué bravo. No es que cayó al piso y la chica lo pudo recordar. Voló al mar. La cara de la chica, de sorpresa. No lo puede creer. No lo puede creer. ¿Qué dijo Bad Bunny? Dijo que si la gente se le acerca para conocerlo, para saludarlo, él está. Ahora, si se acerca con una falta de respeto, como meterle un celular en la cara, palabras textuales de él, él va a contestar con la misma falta de respeto. Esa fue su respuesta ante esta situación. Por eso, creería que no le va a pagar el celular a la chica y no le va a iniciar acciones legales a alguien por el precio de un celular. Creo que ni se justifica poner un abogado para decir, che, le inicio acciones para que me pague el celular. Creo que ni vale la pena. Pero la actitud es tremenda. Es tremenda. La actitud es tremenda. Es una fanática. Se acerca a él porque es Bad Bunny. Si no fuese Bad Bunny, nadie se acercaría a él a sacarse una foto. Traducido el sin cojones me tiene, sería como me rompió... Aparte, la chica no lo toca en ningún momento. Está intentando sacar la foto y él agarra el celular y lo tira. Sí, ella le quiere sacar una foto. ¿Es falta de respeto lo que hace ella o no? A ver, en algunos países, en algunos países, la gente no le gusta que le saquen fotos. Entonces, la gente lo que suele hacer es pedirle permiso. Hay gente que no le gusta que los tuteen, por ejemplo. Sucedió aquí en Argentina con una mujer, con Robert De Niro. Estaba comiendo en un local. Ella se acercó, le pidió una foto y él le dijo que no. No, de manera hasta un poco desagradable la actitud de Robert De Niro. En otros países se manejan de otra manera, son menos confianzudos, tienen otra manera de ver las cosas. Él considera esto una falta de respeto. Otro artista en el lugar de él hubiese dicho, no, pará, 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 pará. Saquemos la foto, hagámoslo bien, te saludo, me sacó la foto y seguís caminando. ¿Sabés por qué le pasó eso a Bad Bunny? Porque no está de novio con la de Julián Álvarez. Esa le ponía los puntos de la nieve. Ah, bueno, claro, dos minutos. A todas las fans. En dos minutos. No es la única, chicos. Esto me parece que no termina acá. No es la única que puso puntos en la silla para que no le saquen fotos al novio o a la pareja. Yo creo que esto termina acá. No creo que tenga mucho más. Y después, si se encarga alguien, serán los representantes de él, su entorno, en pagarle el celular a la chica, si es que se lo van a pagar. Lo tremendo acá es la actitud y que además estos señores, cuando llegan a la cúspide y están tan arriba, como el caso de Bad Bunny, pierden relación y pierden humanidad. Entonces se olvidan de que ellos están arriba por esa chica que fue a sacarle una foto. En las redes lo han criticado muchísimo. Sí, pero es que claro, si los fanáticos se acercan porque tienen admiración por el artista.